Eso es todo Yo soy de puro Jalisco De estas tierras tequileras De orgullo en ser de los altos Territorio de las fieras Traigo sangre de valiente No crean que soy un cualquiera Me ando ripando el pellejo Pero así vivo contento No crees humor de maldito Pero no me espante el muerto Me apasiona lo prohibido Soy malandrín cien por ciento Con la mesa bien servida Y el mariachi por un lado Me va a dejar la vida Cuando estoy acelerado Grito arriba mi Jalisco Porque nunca se ha arrancado Por Pepa, Titlán y Arandas Por San Ignacio y Cupío Entre gallos y carreras Todo el territorio es mío Las mujeres me las cuento Por montones he tenido Me ando buscando el gobierno Pero no quiero encontrarme No hay loco que traje lumbre Porque los que no les arden Muchos aquí se han sentado Y no han vuelto a levantarse Yo por esta me despido De mi pueblo de rancheradas Ahí les dejo mi corrido San Miguel y el monjo se escuadra Se despide el tequilero Viva mi raza pesada